muy bien pues hoy les estaré mostrando cómo se hace la preparación de un baño con el material el harry backer es que vamos a empezar a preparar vamos a empezar a poner el papel todas las paredes después va el harry backer así es que vamos a empezar con la instalación del papel el papel que es el que él para la humedad para el moisture que está bien lo tenemos ya este papel que vamos a estar utilizando este papel así es que este va antes del harry backer vamos a empezar a ponerlo aquí en el estado de california en el área de condado santa clara nos requieren papel doble en las paredes así es que vamos a instalar papel doble y todas las paredes y así es como se prepara el área del nicho si su baño tiene algún tipo de nicho primero se pone el papel de abajo después cubro el área del nicho o la jabonera para que para que el papel caiga aquí caiga arriba de este miren para que para el caso de cualquier penetración del agua pues el agua caiga al papel primero y después adentro de adentro del fat mat así es que ahora vamos a continuar con la parte de arriba una vez que colocamos el papel de arriba en el nicho ya lo vamos a cortar en esta forma forma de cruz para que para poder poder utilizar este mismo papel así miren para subirlo doblando de esta forma le grapas aquí este se lo vamos a quitar para abajo como quieras no tiene pero clávate todos los demás estos y así es como nos queda el área del nicho bien protegida con la primera capa que le pusimos de papel después con la segunda capa seguimos el water proof como les decía para el agua en caso de que se meta el agua cae de aquí cae en este papel cae baja y sigue sigue todo para afuera así es que así ya nos quedaría envuelto como si fuera un regalo muy bien ahora sí ya tenemos todo nuestro baño preparado con el papel con su papel en el lugar de proof entonces ahora vamos a continuar con la colocación del haribaker así es que esta es la herramienta que vamos a estar utilizando para cortar el haribaker como estamos dentro de una de un master entonces para cortar aquí dentro pues estaremos utilizando estas tijeras para cortar el haribaker sin hacer tanto polvo así es que vamos a darle la colocación del haribaker y bien este es el haribaker que estaremos colocando en las paredes miren es se puede me parece que es como un material hecho de a base de advesto miren pues este es el que estaremos poniendo en las paredes es de media pulgada este material este es el que vamos a estar colocando para hacer las perforaciones en el haribaker en este caso ocupamos de una y media si no traes hoja pues lo más recomendable hacerlo con un martillo además golpearás así y se hace muy fácil miren miren ahí esta y esta de la hoja se va aquí y así es ya como nos queda miren un corte limpio la colocación de las hojas a esa altura es para que a la hora de colocar el mosaico no haga una pequeña bola aquí ¿por qué? porque tenemos más o menos un cuarto más del hat mat es eso si la ponemos hasta abajo va a hacer que la hoja tenga una pequeña curvatura entonces va a ser muy difícil para nivelar entonces por eso siempre se deja de aquí de la parte donde empieza el hat mat para arriba se dejan las hojas y miren y el papel pues ya hace la función del waterproof y así es como nos va a quedar y así es como se usan las tijeras estas para colocar el haribaker sin hacer tanto polvo cuando estas dentro de un cuarto muy bien muy bien y ahora si ya tenemos terminado todo el el haribaker miren todo el madre del niche todo ahora vamos a proceder a poner este tipo de tape en todas las uniones para proteger para en caso de cualquier cosa no se no se abran las piezas le va a ayudar un poco este tipo de tape es recomendado aquí en el área de california nos lo pide el inspector así que vamos a empezar a colocarlo miren este es el pretince que se utiliza para cubrir las las el tape el tape que se pone en las uniones ese es el que se se utiliza y así ya es como nos queda terminado la preparación de un baño con haribaker miren nada más ya se cubrieron todas las penetraciones que tenía la pared ahora sí ya está listo para la instalación del mosaico del towel de cerámica así ya nos quedó terminado ahora ya nada más vamos a colocar una una banca una banca flotante aquí pero ese se los pongo en otro vídeo